¿Cómo activar el grabador de pantalla en un iPhone 11 Pro y 11 Pro Max? Si quieres activar el grabador de pantalla en un iPhone 11 Pro o Pro Max es muy sencillo. En este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida y espero que te ayude. Lo primero, mi consejo es que te asegures de que lo tienes activado. Es entrar en Ajustes. Cuando estás dentro de Ajustes vas a ir al centro de Control y tienes que tenerlo añadido a este apartado de aquí. Si no lo tienes, como por ejemplo puedes ver que aquí sí está añadido, lo voy a quitar para enseñarte cómo se añade, que es muy simple. Como puedes ver, aquí sería donde tiene que estar. Aparece aquí, simplemente le vas a dar un toque y se añade. Ese es el paso 1 y ahora para activar la grabación o el grabador de pantalla simplemente deslizas desde la parte superior derecha para abrir el centro de control y ahora aquí en la parte inferior aparece la grabación de pantalla. Le vas a dar un toque, ya se está activando y ahora ya estaría grabando la pantalla. Ahora puedes hacer lo que quieras por el móvil, le estaría grabando la pantalla y para detenerlo puedes deslizar otra vez desde la parte superior derecha y lo paras desde aquí o también le puedes dar aquí a la hora y le das a detener. Tienes esas dos opciones. Y así sería. Así es como puedes activar el grabador de pantalla en un iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Hasta la próxima.